Nos encontramos con uno de los capitanes del Club Deportivo Cepona, con Antonio Caballero. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves la pretemporada del equipo que acaba de comenzar? Pues la verdad que muy bien, adaptándonos, necesitando un poquito a los compañeros, conociéndonos un poquito más. Esta primera semana ha sido toma de contacto y nada, coger ya ritmo de competición y que los compañeros se sientan cómodos y que disfruten del jugo. ¿Cuál es el papel del capitán del Club Deportivo Cepona? Sobre todo, recibir a los nuevos compañeros, ¿no? Sí, nada, darle la bienvenida y que se sientan como en casa. Al final, si están cómodos ellos, nos van a sentir como nosotros y a disfrutar en el campo. El otro día tuve la oportunidad de preguntarle a Goyo, a otro de los capitanes, que el Club Deportivo Cepona de este año, al del año pasado, sobre todo el vestuario, ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú este cambio, Antonio? Hombre, es un cambio difícil, porque la verdad que el año pasado, al principio también hubo muchos cambios. Conocimos nuevos compañeros y este año creo que un poco más de cambio, pero al final el objetivo siempre es el mismo, es conocernos mucho y crear un vínculo especial que se note después también el verde y podamos ganar, vamos a imaginar. ¿Qué espera Antonio Caballero de esta nueva temporada que va a comenzar en el mes de septiembre? Mucha ilusión, muchas expectativas, la verdad que se han volcado mucho en nosotros, en cada uno de nosotros y hay que estar arriba, la verdad que estar arriba. Antonio, para los aficionados que estén indecisos, porque la campaña de abonos va por un buen camino, hay mucha expectación, ¿qué le puedes decir a esos aficionados? Bueno, que desanimen mucho, que nos den también un poquito de tiempo de adaptación, las primeras semanas, que no se precipiten por si no llegan los resultados que esperas, pero que daremos todo lo posible para estar arriba y hacerlos disfrutar. Pues muchas gracias Antonio. A ti Juan.